Es precisamente sobre este tema y los hechos que han acontecido en la ciudad que se le preguntó al sector hotelero si esperan resentir la disminución de las visitas y hospedaje en la entidad a lo que aseguraron que no ven afectaciones ya que estos casos son externos a la tranquilidad y paz que se vive en la capital del estado y en el tema de la seguridad pues en todo Yucatán y que es una de las características por lo que el turismo elige a nuestra entidad como principal destino. Totalmente, todo suma, la verdad es que todo suma, hoy Mérida es una ciudad muy segura los hechos aislados que hemos tenido bueno serán cosas de que se resuelvan pero yo creo que así va a ser, sin embargo hoy Mérida es una ciudad muy segura y es reconocida así no solo en México sino en el mundo y eso es muy importante eso va a retomar, eso va a hacer que junto con todo lo demás la publicidad que se está haciendo los trabajos que están implementando y yo creo que vamos a ir creciendo. ¿No veo una afectación por estos temas? La verdad es que no, no creo que nos afecte, ¿a qué me refiero? a que son hechos aislados completamente, son hechos focalizados y que esto nos va a llevar a resolverlos, es por eso que no creo que nos afecte si tuviéramos otras cosas más fuertes que hoy no las hay, pues bueno, ahí se hubiera una afectación pero en este caso son eventos focalizados que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado.